Desde hace 50 años, la señora Cleotilde Rodríguez Hernández se ha dedicado a la elaboración de cazuelas, comales y tinajas de barro, oficio que aprendió de su abuela en su estado natal Oaxaca. Sin embargo, a temprana edad, sus padres emigraron al municipio de Tecpan, donde se instalaron, en las faldas del cerro de la colonia Limonal. Ella no tiene quien le ayude a elaborar estas artesanías, que son importantes utensilios de cocina, y solo sus hijos varones la apoyan para trasladar el barro y la arena que utiliza para dar forma de diferentes tamaños o de acuerdo a la necesidad de cada cocinera. Su humilde taller lo ubica en el corredor de su casa. Ahí coloca el barro previamente preparado en agua y después lo mezcla con arena de río fina, hasta lograr una consistencia dura y moldeable. Después de este proceso, dijo la artesano, cuidadosamente traslada las cazuelas y comales a un horno, avivado con leña de espino, donde varias horas déjalo trabajado a fuego lento hasta que quedan totalmente cocidos. Yo tengo 50 años que llegué aquí. ¿Y de dónde aprendió usted a elaborar? Pues de allá de mi familia. De allá de Oaxaca también. Sí. ¿Pero quién le enseñó? ¿Su abuelita? ¿Su mamá? Mi abuela. ¿Su abuela? Sí. ¿Ella le dijo, ven, te quiero enseñar? ¿O usted misma llegó para...? No, yo misma la vi a ella lo que estaba haciendo. Ajá. Y ahí aprendí. Ajá. Porque para hacer esto hay que saberle, ¿no? Sí. Hay que saber. No, no más lo vas a hacer, no más porque. Ajá. Sí. También como comúnmente se dice, echó a perder y aprendió. Ajá. Ajá, sí, por encargo. ¿Qué es lo que más le encargan? Comales. Comales. Y casuelos. Y casuelos. Ajá. Y ollas para los frijoles. Ollas. Ajá. Oiga, también hace las famosas tinajas. Sí, también. Sí. Y también las tinajas. Pero ahorita, ¿tiene mercado para esas tinajas o ya no? No, nomás me voy ahí al Zócalo del Suic. Ajá, ahí ven. Ajá, ahí ven. Sí. Me decía que usted desde niña le dio por esto. Sí, que estaba chamaca, los hacía yo eso. ¿Y sus hermanas? Esas no. No. No le gustó. Usted llegó aquí hace cuántos años? 50 años. Hace 50 años llegó aquí hoy. Sí. Y el proceso para elaborar, ¿cuántas al día? Es decir, se sienta, inicia temprano y cuántas se elabora. Mira, cuatro casuelas. ¿Cuatro? Sí. Medianas. Ajá, sí, medianas. ¿Y las casuelas para cocinar relleno, chiles hace también? También, también hago también. Son un poco más caras. Sí, sí. Más o menos, ¿cuánto vale una casuela? 600. 600 pesos, sí. ¿Y el barro de dónde lo trae? De allá, de Vista Hermosa. ¿De allá lo trae? Ajá, de Vista Hermosa. ¿Usted sola o tiene ayudantes? No, los vamos conmigo en la lluvia, no, porque se moja la ley. ¿El ama de casa cómo cura la casuela? Con atole. Con atole. Con atole, una casuela. Y unas enchiladas. También. También. ¿No agarra sabor cuando es por primera ocasión? No, no. Al contrario, sale bien sabrosa el atole. Sí. Sí. Hay mucha gente que todavía sigue cocinando con estas casuelas, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que todavía, y otras no. Ha vendido en el sushi, en Tenezpa. Ajá. Son esas, porque están allá boca abajo, no, que están unas grandes allá. Ajá, sí. Esas especialmente, ¿para qué lo ocupan allá? ¿Para qué cocinaban en Oaxaca? Allá, para la carne cucha. Igual, mierda. Mataban un cucha y ya ponían ahí la lonja a cocer. Ajá. Son especiales, resistentes, para todo eso, ¿no? Porque para allá no se usa. El relleno, no se usa. Oiga, doña, ¿y este, utiliza alguna leña en especial? ¿O espino o qué tipo de leña? Ah, todo, leña, lo que sea. ¿En qué mes es cuando más pedidos le llegan? Ahorita ponen, que vienen a secas, pues. Sí. Ajá. Así que ya, ¿cuándo se va a empezar a sentar ya? Ya, ya para otra semana, si Dios quiere. Ya va a empezar a... Sí, ya. Porque ya no me las aguanto la gente, me están pidiendo. La buscan personas que se dedican a la cocina, ¿no? Sí, a la cocina, pues. Pues la juventud de hora, no. Esas son gente ya de... Las fondas. Sí. Ajá. Pero hay muchas señoras que todavía cocinan con esto, ¿verdad? Sí, hay muchas. Que les gusta cocinar con las casuelas esas. Cabe señalar que durante la época de lluvia, su actividad baja y a partir de este mes vuelve a la normalidad cumpliendo pedidos especiales y para surtir su tienda que coloca en el mercado de la comunidad del sushi. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.